La chica que yo soy, ta chica Representa tu bandera Música de mala era Dime, ya pego, desea Machuca que estás que se quema Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Machica, machica 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 Machica, machica, machica Dale, lenta, el golpe avisa Vino, conoce Siempre está cuando la felicita Machica que yo soy, machica Representa tu bandera Música de mala era A mí me da pego, desea Machuca que estás que se quema Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Machica, machica 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 Oh my god, bro, I need White J's, white Porsche, white wrist, white horse High bitch, high bitch, high bitch, high bitch I do not sniff it, don't roll it It do not chew when I pose I do not run, I reload it I do not save it, I throw it White J's, white Porsche, white wrist White horse, high bitch, high bitch, high bitch, high bitch Please stop, please stop, please stop, please stop Stop that shit That fit look like you brought it in the key And it got a nerve to ask my shit Why you counting all that money that we got? Oh my god, bro, I need White J's, white Porsche, white wrist, white horse High bitch, high bitch, high bitch, high bitch I do not sniff it, don't roll it It do not chew when I pose I do not run, I reload it I do not save it, I throw it White J's, white Porsche, white wrist, white horse High bitch, high bitch, high bitch, high bitch Please stop, please stop, please stop, please stop Stop that shit That fit look like you brought it in the key And it got a nerve to ask my shit Why you counting all that money that we got? I ain't worried about no basic mission